Cumbia y sabor La noche gris y la tristeza envuelve las nubes y la oscuridad La soledad me hace recordar cuantas penas yo pasé por ella Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Hay hombre, tu sentimiento Es una noche gris y la tristeza envuelve las nubes y la oscuridad La soledad me hace recordar cuantas penas yo pasé por ella Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Esa mujer me arrancó el corazón, me arrancó el alma Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Asking Internacional Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión Se fue con su cuerpo, de inocencia y la pasión